En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, Ave María Purísima, sin pecado concebida, la Virgen María. Comenzando el año, con mucha alegría, con mucha energía, también recurriendo a los santos, como venimos haciendo ya desde hace tiempo. Y hoy quería detenerme en la fiesta que celebra el Santísimo Nombre de Jesús. En la Sagrada Escritura se da gran importancia al nombre, porque el nombre expresa el ser de las cosas y también su misión en el mundo. Dios finaliza la creación poniendo nombres a las criaturas y luego le pasa a Adán este mismo encargo, que ponga nombre a las criaturas, a lo creado, a las cosas. El nombre viene a ser como la persona misma y cambiar a alguien el nombre es imponerle una nueva personalidad. Así lo hizo Dios con Abraham, de Abraham a Abraham y a Jacob. Y Jesús lo hizo con Pedro, se llamaba Simón y tú eres Pedro, hizo esta piedra edificar en mi iglesia. Cuando José y María llevaron al niño al templo para circuncidarlo, le pusieron por nombre Jesús, que quiere decir Salvador. Cristo realizó lo que su nombre significa, pues Él es el que ha de salvar a su pueblo liberándole de sus pecados. Y le llamaron Salvador porque su oficio fue de salvador, de salvador de los pecados. Jesús es su ser, Jesús son sus obras, Jesús es su nombre y esto es una gran verdad. El nombre de Jesús es santo y poderoso, más dulce que la miel y que el panal. Ojalá que este dulce nombre selle nuestros labios en la hora de nuestra muerte. Qué devoción preciosa, nombrar al Señor con frecuencia, decir el santo nombre de Jesús. Y te lo recomiendo ante los momentos de dificultad, Jesús ayúdame, Jesús necesito que me des fortaleza, Jesús perdón, Jesús te pido por esta persona, por este problema, por este asunto. Qué bueno tratar de mantener esa presencia de Jesús a lo largo de todo el día y hacerlo presente en nuestro trabajo, en nuestro descanso, en nuestra actividad, cuando estamos en familia, cuando estamos con los amigos, cuando nos divertimos. Que Jesús siempre esté en nuestro corazón, pero también en nuestra boca. Y digamos el nombre de Jesús para adorarlo, para agradecerle, para pedirle perdón, para pedir por los demás. Que Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén.